¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Expresiones Latinas, nos encontramos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia donde realmente el clima es cálido y los paisajes muy tropicales. Les invito a que en los próximos minutos nos acompañen porque ustedes hoy estarán recorriendo a lo largo del programa El Arenal, un punto turístico muy conocido dentro de lo que es esta hermosísima ciudad. Soy Valeria Gutiérrez y desde el corazón de Sudamérica les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza, esto es Expresiones Latinas. Expresiones Latinas Ahora vamos a ver los productos que Cerámica Cobo se ofrece al mercado nacional e internacional en pisos y revestimiento. No olvide que estos pisos y revestimientos de calidad podrían estar decorando su hogar. Subtitulado por Jnkoil ¿A qué huele el jugo de naranja? ¡A desayuno! ¿A qué huele el domingo? ¡A parqueada con la familia! ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Ahora con recargas internacionales, Tigo puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares La segunda manera es la electrónica con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio o a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional, Tigo para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia Tigo, ¡exprésate! Bueno amigos, llegó el momento de comenzar el programa y como siempre queremos mandar un saludo grande a toda la gente que trabaja en Laboratorio Inti y recuerden que tienen que usar uno de sus productos estrella se trata de Mentizan, el ungüento que lleva más de 75 años en el mercado y es usado para todo y para todos recuerden que donde hay un boliviano está Mentizan y también les hacemos una invitación para que ustedes, amigos, puedan adquirir este producto y ver todos los beneficios que les ofrece ya saben, si quieren adquirirlo allá en Estados Unidos recuerden entrar a nuestra página de internet www.mentizanusa.com y gracias a esta empresa y así no les recuerdo que hoy nos encontramos en el Parque Arenal en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra nos vamos a ver la primera nota acá en Expresiones Latinas Amigos de Expresiones Latinas nos encontramos acá en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y por supuesto no podríamos dejar de venir para que ustedes puedan conocer el Hotel Camino Real y para ampliar la información para que ustedes tengan una agradable estadía cuando visiten nuestro país nos encontramos con Susana Susana, nos encontramos felices de poder estar acá Muchas gracias Valeria, bienvenidos, realmente es un gusto que estén en Camino Real somos su casa y un saludo para todos allá en Estados Unidos Bueno, ¿qué te parece ahora si nos hablas justamente de la historia de este importante hotel que realmente marca lo que es la historia de Bolivia dentro de lo que es la hotelería por todos los servicios que ofrece? Así es, bueno, se ha iniciado hace más de 20 años con una familia boliviana iniciativa de abrir un primer hotel en la ciudad de La Paz que con un concepto de aparta hotel Luego ya el año 99 se ha abierto este lindo hotel en Santa Cruz que es el Hotel Camino Real y el 2004 se ha ampliado ya la cadena con otro hotel en La Paz que es el Suites Camino Real que es un hotel muy lindo que ya lleva 9 años en el mercado también Bueno, ¿qué te parece ahora si nos hablas? Justamente nos encontramos acá en Santa Cruz de la Sierra una ciudad muy cálida, muy tropical y realmente vemos que los ambientes se adecúan a ello Sí, el hotel quiere mostrar mucho lo tropical tiene una decoración bastante rústica, tropical los colores, ves también que hay muchas pinturas mucha creación de nuestro gerente que es un artista así que realmente el hotel muestra lo que es Santa Cruz también sus jardines, mucho verde y es lo que realmente al turista le gusta cuando viene al hotel Bueno, así es, nos encontramos acá en un ambiente súper lindo tropical con todas realmente las características que Santa Cruz de la Sierra presenta pero ya que hablamos del tema ¿qué te parece si nos comentas un poquito acerca de la estructura? los niveles con los que cuenta el hotel y otros servicios como la piscina, por ejemplo Claro que sí, el hotel cuenta con 121 habitaciones próximamente se van a ampliar 50 más y al próximo año les tendremos esa sorpresa y dentro de las 121 habitaciones contamos con 9 suites que son espectaculares de dos ambientes, con hidromasaje, son muy lindas tenemos el restaurante La Tranquera, tenemos nuestro bar en el lobby tenemos un lobby bastante amplio, como puedes ver, muy grande tenemos seis salones de eventos para todo tipo de acontecimiento y el área de la piscina que mencionas que se destaca porque somos el único hotel con tobogán gigante y eso les encanta a los niños, a los adultos tenemos muchos jardines, parque infantil, sauna seco, sauna a vapor, gimnasio bueno, como ves, realmente una gama completa de un hotel de cinco estrellas Bueno, Susana, seguramente la gente que nos está viendo ya quiere venir, conocer las instalaciones y tener una cómoda y agradable estadía ¿Qué te parece si nos hablas de los servicios justamente con los que cuentan? Y tal vez existe alguna época que es conveniente venir, conocer la ciudad de Santa Cruz Claro que sí, la época, bueno, tenemos diferentes paquetes promocionales y para familias podemos aplicarlas durante todo el año y sobre todo en feriados yo pienso que la temporada de fin de año, de carnaval realmente son buenas épocas para poder disfrutar de Santa Cruz y sobre todo del hotel, porque en los paquetes les incluimos un espectacular desayuno tenemos almuerzos, cenas y en la habitación podemos tener cortesías los niños también tienen toda la diversión dentro del hotel y a la vez los atractivos tan cercanos que hay en Santa Cruz cerca al hotel como parques temáticos, balnearios y todo eso Bueno, así es, realmente es un hotel cómodo que cuenta con todos los servicios para pasar una agradable vacación ¿Pero qué te parece ahora si nos comentas acerca de la ubicación? Para todos aquellos amigos que nos están viendo que tal vez ya conozcan la ciudad de Santa Cruz o que vengan por primera vez, coméntanos acerca de la ubicación ¿Dónde está ubicado el hotel? El Hotel Camino Real está ubicado en Equipetrol Norte es la avenida San Martín y Cuarto Anillo Estamos a 15 minutos del aeropuerto y a unos 10 minutos del centro de la ciudad es un barrio residencial que sobre todo en el último tiempo ha crecido muchísimo toda esta área, se ha vuelto muy empresarial y también comercial no tenemos muchas tiendas, muchas boutiques cercanas de alto nivel y grandes restaurantes ¿Pero qué te parece ahora si nos das algún número de contacto? ¿Cómo puede hacer la gente del extranjero que nos ve allá en Estados Unidos para poder tal vez hacer una reserva con anticipación y ampliar la información que necesitan? Claro que sí, lo más importante tal vez sería la página web que es www.caminoreal.com.bo Ahí tenemos un motor de reservas donde podrán hacerlo en línea y si no, nuestro mail de reservas también que es reservas.caminoreal.com.bo y el teléfono 342-3535 Ahí estamos disponibles para cualquier consulta, precio especial cualquier promoción que podamos informarles Bueno, queridos amigos, realmente un gusto poderme dirigir a ustedes los esperamos en Santa Cruz, los esperamos en Camino Real para que disfruten de todos nuestros servicios y podamos tenerlos pronto por acá Bueno, queridos amigos, y ahora llegó el momento de que ustedes puedan conocer toda la comodidad de instalaciones que les ofreste este hotel de 5 estrellas Bueno amigos, llegó el momento de continuar con más de Expresiones Latinas Hoy nos encontramos acá en el Parque El Arenal en Santa Cruz de la Sierra Estamos viviendo un clima bastante cálido y todos los paisajes son muy tropicales así que les hacemos una invitación para que ustedes vengan a Bolivia y por supuesto visiten la hermosísima ciudad de Santa Cruz una de las ciudades más importantes por el gran movimiento económico, artístico y cultural que se genera en esta ciudad Y ahora es momento de darles un consejo Si ustedes quieren conocer lugares turísticos paradisíacos en todo el mundo visiten Américas Travel que les ofrece el paquete de la semana acorde a su economía y de acuerdo a su preferencia Y por otra parte, si quieren sentirse cómodos, seguros y protegidos visiten Mar Financial donde encontrarán el paquete que ustedes necesitan para su comodidad Recuerden que la seguridad está primero por ello les aconsejamos que visiten Mar Financial Y ahora nos vamos a un corte Pero tú no te puedes perder el programa porque estaremos mostrándote la hermosa ciudad de Santa Cruz en este parque, el Arenal ¡Gracias! 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 con la familia. ¿A qué huele el sábado por la noche? ¡A los amigos! Y un abrazo... ¡A tu cariño! La vida también retrata momentos en aromas y hay un aroma que retrata la vida en sus mejores momentos, porque al sentirse bien aliviando los molestos síntomas del resfrío, tiene el aroma... ¡Amentizan! ¡Mentizan un cuento! Ahora con recargas internacionales, Tigo. Puedes enviar crédito a los celulares de tus familiares o amigos en Bolivia desde Estados Unidos. La primera manera que puedes enviar crédito es mediante la compra de una tarjeta de 7 o 10 dólares. La segunda manera es la electrónica, con la que puedes enviar de 5 a 75 dólares desde Estados Unidos. Ambas pueden ser encontradas en gasolineras, supermercados, remesadoras y tiendas de barrio. O a través de nuestra página web www.tigo.com.bo Envía una recarga internacional, Tigo, para que tus seres queridos puedan llamar fuera y dentro de Bolivia. Tigo, exprésate. Amigos, continuamos con más de Expresiones Latinas y ahora es momento de hablar de la telefónica más grande e importante de Bolivia. Desde luego hablamos de Tigo, sonríe, tienes Tigo. Y hablando de esta telefónica, si tú quieres mantener un contacto directo con tu familia, amigos aquí en Bolivia, recuerda ingresar al pie de pantalla que en este momento sale para que ustedes puedan enterarse de todas las promociones en cuanto a recargas internacionales. Y gracias a esta empresa es momento de ver la siguiente nota acá en Expresiones Latinas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Grisel Quiroga, conductora de La Batidora aquí en Bolivia y quiero mandarles un beso gigante a toda la gente que nos está viendo en Expresiones Latinas. Los esperamos en Bolivia cuando gusten. Un beso. Stop 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!